Hola traders, ¿cómo se encuentran? Yo soy Jim, bienvenidos a un nuevo video de Binary Teach. En la clase de hoy les estaré explicando tres trucos con las bebés para mejorar tus análisis. Las bebés son bandas de Bollinger. Antes de iniciar les recuerdo que esto es aplicable a cualquier mercado y pueden usarlo en cualquier broker. También debo aclarar que la forma en la que tenemos que ver a los indicadores son como una herramienta que nos brinda más información del mercado y no como algo que nos da señales de compra o de venta. Para esta ocasión vamos a usar la banda de Bollinger que toma como referencia 20 velas. Se recuerdan que en la última clase les comentaba que la EMA, la media móvil exponencial más usada, es la de 20 periodos y la banda de Bollinger se calcula alrededor de la media móvil simple. Por eso vamos a utilizar la banda de Bollinger con 20 periodos. Para este caso yo la voy a configurar en el broker que yo utilizo. Ustedes pueden configurarla en su broker, no hay ningún inconveniente con eso. Voy a venir aquí a la sección de volatilidad y a las bandas de Bollinger. Como les había comentado voy a colocar periodo 20, que significa que va a calcular tomando como referencia las últimas 20 velas sin importar la temporalidad. Si te hacen una hora igual va a tomar como referencia las últimas 20 velas y esto sigue funcionando de la misma manera. Los colores, los colores configúralos como tú desees. Yo voy a colocar colores blancos para todas las líneas. Lo que me interesa a mí en esta ocasión es que seamos capaces de poder identificar las tres bandas. Eso es bastante sencillo y como les digo no necesitamos colores simplemente vamos a identificar la banda de Bollinger superior, la BB superior, la BB central y la BB inferior. O sea aquí no hay pierde. BB superior, BB central, BB inferior. De igual forma si a ustedes les complica ahí ver todo de un mismo color pueden configurarlo con el color que ustedes deseen. Recuerdo los indicadores los vamos a utilizar como una herramienta que nos proporcione información no como algo que nos estorbe. Entonces ustedes pueden configurarlo a su gusto. En este canal tengo dos clases explicando otros usos de las bandas de Bollinger así que vayan a estudiar también esos vídeos ya que les complementará la información que estaremos brindando en esta clase. Empecemos entonces con el truco número uno. Este truco es un clásico y es que cuando las bandas de Bollinger están horizontales nos encontramos en un mercado lateral. Esto quiere decir que podemos operar de los extremos hacia adentro y podemos utilizar la BB superior y la BB inferior como soporte y como resistencia o como máximo y mínimo de la lateralización. No siempre vamos a encontrar las bandas de Bollinger planas pero sí va a ser notable que van a estar mayormente horizontales o bien van a estar regresando siempre a la misma área. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de eso. Solamente debo recordarles que no lo vamos a poder aprovechar siempre ya que eventualmente los compradores o los vendedores van a terminar dominando y el precio terminará saliendo de la lateralización. Y como no sabemos con certeza en qué momento el precio va a romper algunos traders prefieren esperar la acción del precio para poder tomar operativas en los extremos. Para entender mejor esto pueden revisar las clases de cómo operar soportes y resistencias y de cómo operar mercados en rango. Empecemos observando este ejemplo. Como les decía no vamos a encontrar siempre las bandas de Bollinger 100% planas pero vamos a tener una idea visual. Por ejemplo acá podemos ver que todas estuvieron regresando a los puntos más altos y a los puntos más bajos. Entonces es bastante sencillo poder visualizar que el precio se encontraba lateral. Comparándolo con lo que tenemos antes si es diferente no aquí están ambas inclinadas hacia abajo y en este caso pues está notablemente lateral. Claro hubieron movimientos secundarios por ejemplo acá un movimiento secundario hacia la baja un movimiento secundario hacia arriba pero la mayor parte del tiempo el precio se encontraba atrapado dentro de la lateralización y es aquí en este punto donde vamos a intentar buscar operativas en los extremos hacia adentro. Ya tengo clases explicando de qué manera podemos aprovechar esas oportunidades. Veamos este otro ejemplo. Incluso acá podemos ver como que está mucho más plana la banda de Bollinger y efectivamente podemos ver cómo el mercado estuvo lateral entre la banda central y la banda superior y después estuvo pues brevemente lateral dentro de la banda superior e inferior. Y como les comentaba podemos utilizar incluso las bandas como soporte y resistencia. Es decir como estamos en un mercado lateral y como nosotros ya conocemos acción del precio ya conocemos análisis técnico. Entonces podemos identificar que efectivamente estamos en una lateralización y en este punto como confirmamos que estamos en un mercado lateral podemos buscar operativas cuando el precio salga de la banda de Bollinger. Obviamente no vamos a ingresar sólo porque salió. Tenemos que tener también apoyo con niveles de soporte y resistencia con algún patrón de velas. De recuerdo es por eso que muchos dicen que los indicadores son engañosos pero es porque únicamente se están dejando llevar porque el precio tocó un indicador, tocó una línea y ya está. No, realmente tenemos que analizar todo el contexto, tenemos que analizar toda la información que nos esté dando el precio y de esa forma podemos aumentar considerablemente nuestra efectividad. Muy bien, continuemos con el truco número 2. Cuando las bandas de Bollinger están inclinadas nos encontramos en un mercado en tendencia y lo que podemos hacer en estos mercados es seguir la tendencia e incluso podemos utilizar las bandas de Bollinger ya sea la inferior con la superior o cualquiera de las dos con la central como un canal o referencia de un canal e ir usando soportes y resistencias para buscar operativas a favor de esa tendencia. Recuerden que la banda de Bollinger central es una media móvil simple, entonces cuando el precio va debajo de la banda central nos encontramos en una tendencia bajista y cuando el precio va encima de la banda central nos encontramos en una tendencia alcista. Veamos este ejemplo, acá claramente estamos con las bebés inclinadas, podemos ver las tres bebés se encuentran inclinadas, lo cual nos está indicando que estamos en una tendencia bajista. Si ya conocemos el análisis técnico de acción del precio nos vamos a dar cuenta que igualmente el precio va siendo máximos y mínimos más bajos. Acá el indicador me está confirmando que sí, nos encontramos en una tendencia bajista. El precio incluso se encuentra bajo la BB central, lo cual me confirma incluso que estamos en una bonita tendencia bajista y podemos aprovechar operativas a la baja. Acá por ejemplo podemos ir trazando un canal e ir buscando oportunidades cuando el mercado no las ofrezca. Por ejemplo en esta parte cuando se formaba la estrella de la tarde en la resistencia. Acá nuevamente se forma una estrella de la tarde pero pues si somos observadores nos daremos cuenta que el precio se encontró atrapado también dentro de un doble suelo cuando nos encontrábamos en la parte inferior del canal. Entonces aquí incluso con ayuda de esta figura chartista podríamos buscar alguna operativa a la alza también. Entonces mientras más conocimiento tengamos y mientras más información podamos recopilar del gráfico en el momento en el cual nos encontramos analizando, más claro va a ser para nosotros el panorama en qué momento podemos aprovechar una oportunidad, en qué momento debemos de evitar esa oportunidad y hacia dónde tenemos mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo acá pues claramente tenemos mayor probabilidad de éxito si vamos a favor de la tendencia, apoyados con soporte, resistencia, rupturas de niveles, cualquier información que el mercado nos esté dando y que nos parezca útil y que podamos aprovechar al momento de ir a favor de ese movimiento. Por ejemplo esta vela que acabo de marcar acá podría ser una muy buena operativa a la baja ¿cierto? pero si nos hemos dado cuenta y hemos identificado con tiempo el canal podemos darnos cuenta que estamos ya muy cerca del soporte. Entonces esto puede ser una indicación de tener precaución y es preferible evitar tomar esta operativa porque estamos muy cerca de un soporte de un canal y es mejor esperar a tener información mucho más fiable. En este otro ejemplo es notable que vamos con las bebés inclinadas hacia arriba entonces nos encontramos en una tendencia alcista. Algo que podemos identificar acá es que el precio se encuentra pues tanto en la parte superior y como en la parte inferior de la bebé central. Por lo tanto no es que esté tan bien establecida una tendencia pero como tú ya conoces la acción del precio, como tú ya conoces análisis técnico te puedes dar cuenta que el precio va siendo máximos y mínimos más altos. Por lo tanto si vamos en una tendencia alcista pero a lo mejor no demasiado fuerte. Entonces en estos casos es cuando podemos aprovechar a operar en ambas direcciones. Siempre pues como les decía apoyados con la información que el mercado nos esté dando. Por ejemplo ahora voy a trazar las líneas un poco más pegado al gráfico para que sea más visible de una mejor manera. De hecho pues así debería de ser cuando trazamos las líneas lo más pegado posible para que nos dé buena información. Y podemos darnos cuenta acá por ejemplo de una ruptura falsa que se dio en forma de estrella de la tarde que podríamos aprovechar muy bien. Acá por ejemplo tenemos una especie de vela envolvente. Bueno más bien acá pues podríamos sumar ambas velas y al momento de sumarlas tendríamos una especie de doji. Tendríamos una especie de doji que nos estaría indicando bastante presión hacia abajo. Entonces bueno sé que algunos tienen dudas de cuándo podemos utilizar la suma de velas. Esto podría ser un claro ejemplo de cuándo podemos utilizarla. Si nos damos cuenta en la parte de abajo los patrones de velas no estuvieron tan claros a pesar de ir a favor de una tendencia alcista. Por ejemplo esto de acá nos muestra una ruptura falsa con un patrón de vela envolvente haciendo pullback a la EMA de 20 periodos que debe estar por acá cerquita o a la media móvil exponencial o a la media móvil simple pues igual es la banda de Bollinger central. Entonces por ejemplo acá podríamos haber aprovechado una oportunidad. Esta otra de aquí pues es un poco más confusa porque tenemos por acá muy cerca ya el cuello de esta especie de doble techo. Además el testeo previo ha sido muy próximo no hay más de 10 velas por lo tanto pues esta operativa sería muy engañosa. Si se dan cuenta aquí como todas las clases como toda la información se va uniendo para darnos un panorama mucho mejor y para evitar cometer errores como este de acá pues que sería un error clásico. Aquí alguien diría es una muy bonita vela envolvente a favor de la tendencia en un buen soporte. Sí, es cierto, pero tenemos un testeo muy cercano al nivel y tenemos una zona de cuello muy próxima. Entonces ahí tenemos información en nuestra contra que nos dice mejor espérate un poquito más o busca el punto de entrada más bajo que puedas obtener. Y ahora veamos el truco número 3. Después de una contracción tenemos una expansión lo cual nos indica que tendremos una ruptura fuerte y muchas veces esto nos va a permitir surfear la banda de Bollinger. El precio en algunas ocasiones como podemos darnos cuenta acá en este dibujito que he hecho puede estar consolidado o descansando y después de eso tiende a romper con mucha fuerza hacia cualquier dirección. Es decir, durante el periodo de la consolidación el precio estaba acumulando vendedores o compradores y después en la ruptura el precio se dispara hacia cualquier dirección. Obviamente nosotros vamos siguiendo esos movimientos del precio para confirmarlo y es en este punto donde podemos aprovechar operativas a favor de esa ruptura porque con la ayuda de las bebés podemos comprender que la ruptura tiene probabilidades de ser fuerte. Pero es muy importante que veamos que primero la bebé superior e inferior se contraen como podemos ver acá en el dibujo y seguido a eso se expanden. Podemos verlo acá nuevamente en el dibujo como se expanden las bebés superior e inferior. Es muy importante que no pasen mucho tiempo entre la contracción y la expansión porque si no ya no va a ser tan entendible, ya no va a ser tan visual. Recordemos que queremos que esta información sea fácil de visualizar, que sea entendible pues no queremos que sea algo muy rebuscado, muy difícil porque si no vamos a estarlo forzando y a lo mejor no tenemos esa información ahí. Claro, tenemos que usar nuestra imaginación porque muchas veces la información no es 100% clara, pero no tenemos que forzar demasiado esa información, tenemos que tratar de encontrar un equilibrio. Entonces, como les digo, es muy importante que no pase mucho tiempo entre la contracción y la expansión. Mientras más pronto sucede, mucho mejor. Después de la contracción tenemos la expansión. Cuando ambas bandas expanden quiere decir que hay mucho volumen de compradores o vendedores. Entonces sabemos que la ruptura va a ser fuerte. Tan pronto el precio logra romper la zona de soporte o de resistencia podemos tomar operativas a favor de esa ruptura y si el precio se pega a la banda de Bollinger podemos surfearla. Obviamente eso no quiere decir que vamos a poder tomar operativas por ejemplo acá a la baja a lo loco y de manera indefinida tomar 10, 20 operaciones a la baja. No, no quiere decir eso. Si ustedes ya tienen un buen conocimiento, si han visto por lo menos una vez el curso completo de Binary Teach sabrán de lo que les hablo. Ustedes deben de buscar en el gráfico información, deben de encontrar referencias de lo que el precio está intentando hacer. Por ejemplo, en este caso tengo aquí una especie de cuña, una especie de triángulo, una especie de lateralización, no importa como queramos llamarle. Pero nosotros tenemos aquí un conocimiento y sabemos que de este punto superior a este punto inferior nosotros tenemos una distancia. Esa distancia la podemos proyectar tras la ruptura y nosotros sabemos que el precio puede llegar hasta ahí, hasta esta distancia objetivo y después hacer un retroceso y después continuar con la tendencia. Entonces, mientras nos encontremos en esa distancia podemos buscar operativas en la dirección de la ruptura. Una vez pasada esa distancia ya no tenemos una garantía de que el precio vaya a seguir en esa dirección y podemos empezar a quedarnos atrapados en retrocesos. Puede ser que a lo mejor el precio sí siga la dirección de la ruptura, pero va a tener ya más retrocesos. Incluso, pues ya saben, puede retroceder a la banda de Bollinger central o a la media móvil de 20 periodos y después continuar bajando. Es por eso que para poder utilizar de una buena manera un indicador tenemos que tener un buen conocimiento previo. Tenemos que, como les digo, haber estudiado por lo menos una vez algún curso de acción del precio. Mucho mejor si es el curso de Binary Teach. No lo digo porque sea el curso perfecto, sino porque he tratado de incluir la máxima información posible de análisis técnico de acción del precio en este curso. Por lo menos denle una oportunidad, estúdienlo y les aseguro que les va a dar una perspectiva nueva del mercado. Muy bien, de esa forma entonces, siguiendo la proyección, es como podemos aprovechar varias operativas a favor de una tendencia. Para algunos, por ejemplo, tomar operativas a la baja, aunque tengamos esa distancia objetivo a nuestro favor, puede resultarles bastante arriesgado porque puede ser que tengan miedo de quedarse atrapado en un retroceso. Es bastante común, ya que generalmente cuando tratamos de operar esas situaciones pero no tenemos un buen conocimiento, pasa que nos quedamos atrapados justo en una vela que se va en sentido contrario y después el precio continúa a favor de la dirección en la cual nosotros queríamos operar. Pero es como les digo, no tenemos un buen conocimiento, no lo estamos aplicando de una buena forma y por eso son estas clases para que ustedes puedan mejorar, puedan ampliar ese conocimiento o pues darle el giro a la tuerca, lo que les hacía falta para poder ver mejor el precio. De cualquier forma puede ser que tú tengas desconfianza, así que puedes utilizar de apoyo un soporte y resistencia para tomar tu operativa y así asegurarte de no quedarte atrapado en cualquier retroceso. Eso ya lo hemos explicado en otras clases. Así que aquí viene un tip adicional, usa tu conocimiento y apóyate con la información que tienes. Porque por ejemplo, si estás viendo información como esta, tú sabes que puede haber una ruptura fuerte. A lo mejor no puedes agarrar ningún operativo a favor de la ruptura, pero sabes que no vas a operar en contra de esa ruptura fuerte. Aunque tengas un buen soporte, una buena resistencia, mejor te esperas porque sabes que la ruptura puede ser fuerte y puede llegar a un nivel objetivo. Y obviamente cuando llega al nivel objetivo no quiere decir que automáticamente tú vas a operar en contra, pues sabes que la ruptura es fuerte y como el precio lleva fuerza, a lo mejor sigue bajando un poco más. Entonces, si el uso de un indicador no te convence como una ayuda para tomar operativas, úsalo como una ayuda para evitar tomar operaciones y cometer esta clase de errores. Veamos ahora dos ejemplos de este truco. Para no hacer más largo el vídeo, empecemos de una vez. Acá quiero que vean algo muy importante. Es notable la contracción de ambas bandas, superior e inferior, y la expansión muy importante de ambas bandas. Por ejemplo, acá únicamente hubo una contracción de ambas bandas y después se quedaron planas por mucho tiempo y después únicamente hay una expansión de una de ellas. Para obtener mejores resultados, cuando estamos viendo esta información, es importante que tengamos contracción en ambas y expansión en ambas bandas. Muy bien, me he acercado por acá y quiero que vean estas dos líneas azules que he trazado. Estas dos líneas pues nos están indicando que estamos dentro de un canal. No hace falta que estén ahí las líneas, ustedes pueden identificarlo. Estamos en una especie de canal alcista, incluso pues podemos decir que estamos en un canal dentro de la BB superior y central. Entonces tenemos el canal y nos damos cuenta que hubo una contracción de ambas bandas y nos damos cuenta que hay una expansión. Cuando las bandas están expandiendo y vemos la ruptura del canal que tenemos acá identificado, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una medición de la parte superior a la inferior de la especie de canal que hemos identificado. Y eso nos va a servir como una proyección para saber hasta dónde puede llegar el precio. Entonces, en este caso sabemos que el precio puede llegar hasta este punto. Obviamente, como les decía, tras una ruptura que nos indica fuerza, el precio puede llegar un poquito más lejos. Pero esto nos indica que tras la ruptura en esta vela, nosotros podemos tomar una operación en la siguiente. Tenemos el paso libre, ya que no hay ningún obstáculo, una zona de soporte, resistencia demasiado fuerte que nos pueda bloquear. Tenemos la información necesaria tras la contracción y expansión y tras la ruptura del canal. Así que podemos ingresar en una operación acá a la baja. Esta otra ya no es recomendable que la tomemos si no tenemos suficiente información. Por ejemplo, acá tenemos una zona de soporte y resistencia que nos puede empezar a bloquear en ese momento. Si nos damos cuenta, entonces, tras la ruptura, el precio va un poquito más lejos del nivel objetivo y finalmente llega a un soporte previo y tenemos acá un previo retroceso. Inmediatamente por acá atrás tenemos otro ejemplo. Acá tenemos una expansión y una contracción. Aquí por ejemplo tenemos una especie de canal o de lateralización. Vamos a trazar una línea rápidamente por acá. Más o menos así estaríamos con las líneas. Y bueno, con esto podemos nosotros trazar acá también una línea de referencia. Vamos a trazarla más o menos de acá hasta la parte inferior. Y sabemos que el precio puede llegar proyectado más o menos a esa distancia. Entonces aquí por ejemplo, tras la ruptura con esta gran vela, podemos tomar una operación al alza acá y a lo mejor una acá después de haber visto ese gap de ruptura alcista, sabiendo que el precio podría llegar un poquito más lejos. Nos damos cuenta acá, incluso fue un poco más lejos de la proyección y después se devuelve. Para terminar ya con la explicación, quiero que ustedes vean que aquí en esta parte hubo también otra lateralización, una especie de lateralización acá más o menos en esta especie de caja que he trazado por acá. Bueno, aquí incluso hay una referencia más atrás. Entonces tenemos aquí una bonita lateralización y tras la ruptura que hubo de esta micro consolidación, el precio se devuelve con fuerza y cuando baja y rompe la otra lateralización, pero tenemos de referencia que hubo una contracción y expansión de las bandas de Bollinger. Entonces tenemos una bonita referencia para saber que tras la ruptura en sentido contrario de esta consolidación, acá fue una ruptura falsa y después el precio se devuelve con mucha fuerza. Entonces sabemos que esta ruptura va a ser también una ruptura fuerte y aquí es donde podemos surfear la banda de Bollinger tomando algunas operativas a la baja. Podemos empezar a operar tras la vela que rompe la zona de la consolidación, de la lateralización y seguir la expansión. Por ejemplo, acá podemos tomar una operación con apoyo de número redondo. Después podemos seguir esperando que el precio llegue a este micro. nivel, después esta vela rompe y la siguiente abre con gap. ¿Y cómo sabemos que podemos seguir operando a la baja? Todo eso que les acabo de decir es acción del precio y es información que nos permite seguir este movimiento fuerte, que nos permite seguir esta ruptura fuerte de esta especie de lateralización que teníamos acá. Y como les dije en un inicio, lo que hacemos es medir la distancia que hay de la parte superior a la inferior del canal y nos da una referencia más o menos de hasta dónde podemos proyectar ese movimiento y aprovechar esas operativas a favor de la tendencia. Una vez nos acercamos mucho al nivel objetivo o llegamos al nivel objetivo, pues dejamos de buscar operaciones a favor de esa ruptura, ya que podría haber un pullback y después continuar con el movimiento a la baja. Les recuerdo lo que les dije. Únicamente por el hecho de haber llegado a ese nivel objetivo no quiere decir que vamos a empezar a operar en sentido contrario, ya que necesitamos ver información que efectivamente se activaron los compradores o los vendedores en esa zona. Bueno traders, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Yo trato de hacer clases cortas para que no se aburran, para que no se distraigan, pero pues me resulta un poco imposible con ciertos temas. Pero espero que estas clases llenas de información les sean de utilidad. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos tres trucos les gusta más. Yo los veo en una próxima clase. Cuídense traders.